Hola y bienvenidos a tu clase inglesa Una rhyme la utilizamos en songs, canciones, la utilizamos a veces en tales o stories, en cuentos también las utilizamos, ¿sale? Y se parece mucho su palabra en español. En este caso sería rimas, ¿sale? Words that rhymes, palabras que riman. Perfecto, entonces vamos a empezar a ver unas palabritas que van a rimar, son poquitas, no se preocupen, ¿sí? Y vamos a tener su significado aquí. Vean, la primera palabra es laj, laj. Y se ve la figura de un tronco. La segunda palabra es daj, daj. Y estos son perros. ¿Se dan cuenta como nada más cambió la primera letra? Laj, daj. Repitan, laj, daj. A ver, vamos a pasar a la que sigue. Carrot. Carrot. Y se ve un dibujo de como qué? Como de una zanahoria. Vamos a ver con qué rima. Parrot. Parrot. Tenemos carrot. Parrot. Zanahoria. Loro. Ocotor. Después pen. Pen. Hen. Hen. ¿Ven? También está cambiando nada más la primera letra. Pen. Hen. Pluma. Gallina. Hat. 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 El sonido del hacha al principio en inglés va a ser como una jota. Hat. Vamos a ver con qué rima. Rima con cat, que es gato. Y también rima con otra que es mat, que es tapete. Y en todas, vean, la primera letra es la que cambia. ¿Ya vieron? Hat, cat, mat. Repitan. Hat, cat, mat. Esto viene en el blog, es el vocabulario que estamos utilizando ahorita. Y véanlo bien, porque en su ejercicio van a tener que unir las palabras que riman. ¿Sale? Vamos a ver entonces tres oraciones para ver cómo las podemos utilizar. ¿Ok? La primera oración es... The dog is carrying a lor. The dog is carrying a lor. El perro está cargando un tronco. El perro está comiendo una zanahoria. The perro is eating a cargando un tronco. Repite. ¿Sale? Vamos a repetirlas después de mi repiten. ¿Sale? Repitan. The dog is carrying a lor. Perfect. The parrot is eating a cargando un tronco. Very good. The cat is eating in a mat. Terrific. ¿Ok? So, that was our class today. Esa fue toda nuestra clase el día de hoy. Always remember to wash your hands. Siempre recuerda lavarse las manos. And if you need to go out, I hope you don't have to do this. Remember to wear a face mask. Si necesitan salir afuera. Espero que no. Pero en dado caso que sí, recuerdense de usar una, un cubrebocas. Así bien puesto. ¿Sale? Bye bye. Have a great one.